hola gente muy buenas a todos lady cariam de este lado para seguir en nuestra vida construyendo potitas y vendiéndolas nos habíamos quedado en la expansión territorial de la tienda básicamente tenemos que hablar con un poco google and there you go, more space for you to stumble around it más espacio para ti para caminar por ahí sería obviously all this space is useless if we don't take advantage of it por supuesto este espacio extra es inútil si no tomamos ventaja de ello may I suggest doubling our potential potion output by setting up another extractor and bottle production line puedo sugerir doblar nuestra potencial de producción de pusiones creando otro extractor y otro productor de botellas o sea como crear otra línea de producción sería no te olvides de conectarlas ok dice construir el extractor construir el embotellador conectar el extractor con el embotellador con un tubo hablar con google google deberías buscar por algo arenoso workstation build next each other and have matching inputs outputs automatically connect construir las estaciones una al lado de otro para conectar los las entradas y las salidas como conectar estaciones de trabajo que no están adyacentes presiona este botón en la estación de trabajo selecciona conectar cuando está en el modo conexión bueno primero vamos a construir un extractor necesito stone glass iron ingot ok no puedo construir el extractor necesito el iron ingot para construir el iron ingot necesito furnace y para eso necesito charcoal ¿tenemos charcoal? no tenemos charcoal no tenemos charcoal pensé que tenía charcoal bueno vamos a hacer charcoal tiramos maderita ahí y esto va a producir charcoal en teoría o maybe not está dando vuelta el coso un nube un nube ahí y conectar con esto sería no ahí está ahí está y ahí le damos a start y ahora sí ahora sí muy bien ahora va a escupir charcoal bien oh day dear be a sweetie and get me some proud cups consigueme algunos proud cups hablar con hoy no funcionó esto te estoy escuchando no funcionó no funcionó ry un poco no se puede ver están ahí estamos perdón me estaban hablando acá Ahí va Listo, ahora sí Ahí estamos, trabajando Ok, ahora sí Tenemos que ir a buscar botellitas Ay, ¿por qué se sacudía así el bicho este? Ahí tenemos botellitas ¿Cuánto tenemos acá? Vamos a meterle estas también Y acá vamos a poner estas, estas y estas Bien Abrimos Esto lo guardo Hay un botón de transferencia rápida, ¿no? Que me haría la vida mucho más sencilla Y esto se lo ponemos acá Para que vaya vendiendo ¿Cuánto necesitábamos de esto? Extractor No, para este no, para este Stone y brick 40 bricks Tengo un brick solo Con esto puedo hacer 7 más Esto no Stone tengo Bien Vamos a poner esto también para vender Nope Al revés Ahí va Bueno Misiones entonces Talk to body At this camp In the old woods 50 proud caps ¿Cuáles serán los proud caps? Estos Tengo 50 Toma Grigru Muy bien Vamos a meter las botellas acá Ahí va Bueno Me equivoco siempre Hermoso Tenemos que hablar En el inventario ¿Cómo va esto? Tenemos que hablar Con Odi Vamos a hablar Con Odi Tendría Tendría que farmear Piedra En verdad Para La arcilla Que la voy a necesitar Acá se está Recargando Bien 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 Odi 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 ¿Dónde estás? Mirá, ya desbloqueamos zona Qué capos que somos Son guitos nuevos Bolete Vaya a saber cómo se pronuncia Acá estamos Bienvenido Mueve la cabeza Malo, malo, malo La miel trajo Bermin, que no sé qué es Bermin comió Toda la comida No bueno, no bueno Bermin debe irse Ok Hacer Poison Potion Supongo ¿Todo no puedo romper? Nope A ver, ¿no? Bloom, bloom Uh White knight Mama's longfang Go, go berry Eso no tuvo mucho sentido No sé todavía cómo hacer la poción de... Veneno Pero bueno Realmente los skills así De potencia son Más que necesarios Porque si no esto es ultra lento Piola 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 Esto se hace con el botón secundario Que es como el otro skill Es el skill este que está acá Este es como el mega super power Que es el que más tarda en cargarse Este es como un mini skill Que se hace con el botón secundario Y no es tan potente como el otro Pero se carga más rápido Así que ayuda a acelerar un poco el proceso De farmento Vamos de inventario Ah, ya estamos complicados Ahí estamos Acá tengo dos Vamos Ahí va Vamos 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 todos Vaya Van creciendo los alborulis No sé qué me marca el mapa La cuesta Me quedé sin espacio Se escupió todo Pausa Estas también Vamos a meter más de estas Y Más de estas Ahí va Quiero investigar Las cositas nuevas Que agarré recién Esto Un pequeño incremento Del daño Contra los minerales Por el resto del día Te da un pequeño incremento De chance crítica Por el resto del día Pequeño incremento Del glow radius Por el resto del día Critical chance Un pequeño incremento Go-go-go-berry Pequeño incremento De velocidad de movimiento Y Aumenta el incremento Del daño Contra árboles Por el resto del día Bien Entonces Esto nos falta Ladrillos Ladrillos Esto lo tiramos acá Esto lo minimizo un toque Ahí Esto Esto Mis gatos Están peleando ¿Qué más? Miel No tengo guardada Esto lo voy a sacar Porque son siete Nada más Y me ocupa espacio Ahora ¿Qué más? Puedo tirar esto Puedo tirar esto Vamos a meter esto Acá ¿Puedo buscar las botellas afuera? Creo que sí ¿No? Eh No Esto no Esto Pociones de veneno Pero no sé Cómo No ¿Será mezclando Los dos cosas Que me da Veneno? Así es como Obtener Vidrio Ok Pero también Primero necesito Los iron ingots Para poder hacer Más Espacio de almacenamiento Porque estoy complicada Con el almacenamiento Bueno Tendría que ir a juntar Más de estas cosas Para hacer pociones Porque De estos Me quedan 50 Y de los otros Hongos No me quedan Nada Así que Habría que juntar Hongos Básicamente O Me puedo ir a dormir Si Me puedo ir a dormir Ya está Ahí estamos Nos vamos a dormir Y cuando nos levantemos Tenemos todos los ladrillos Que necesitamos Next Ahí está Ahora sí Muy bien Lo vamos a poner Acá Voy a necesitar Madera Para Hacer Uno de estos Acá Otro acá Bien Bien Este Vamos a estopearlo Lo vamos a mover Lo vamos a poner Acá Ahí Esto lo voy a mover Lo voy a poner Por acá Un cachito Y esto lo muevo Y lo pongo acá Y ahora Este Lo muevo Y lo pongo acá Entonces Esto Va a producir Charcoal Charcoal Que lo va a tirar Acá Y este Me va a producir Los Iron ingots Con el Charcoal Y esto Ahí estamos Tengo otro Más Así que también Lo voy a meter Acá Ahí va Y a este Le vamos a dar Start Muy bien Y acá Me faltan Botellas Griselda ¿Vos qué querés Querida? Otra vez Proud Cups Bueno Vamos a juntar Proud Cups Vamos a agarrar Botellas También No Esto Me lo quedo Esos tendría que ver Para qué me sirven Como que habría que empezar A probar Nuevas recipes También Porque tengo como varios Honguitos ahí Que no estoy usando Pero me voy a ir Para la mina La mina Estaba por acá ¿No? Ahí estamos Así agarramos De estos Ahí está la mina Choran Choran Ya quitamos Lo también vamos a romper No hay mucho Como que parece que no se Regeneró mucho Acá hay más Ahí vamos Ya me quedé sin espacio No vale, loco Uy, me traje las potas Qué salame Necesito algo que haga correr A este bicho más rápido Porque se mueve muy lento Coyeme a velocidad Speed Con vodka Tardás mucho, amigo La lentitud La lentitud Yo estoy tirando uno de esos De dodge A ver si con eso va más rápido No está chequeado, eh Pero a mí me da el feeling Por lo menos Bien, botellitas Botellitas Toma Griselda Vendete esto Abrimos Tiramos esto Le voy a tirar este A ver qué onda Qué hace Muy bien Tenemos muchos ingots Puedo hacer uno de estos Entonces No, qué me falta Madera ¿Tengo madera? No, no tengo madera No tengo madera Necesitamos madera Necesito ordenar esto también Porque me va a dar un infarto Del desorden Que tengo Piedra 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 Más piedra Más piedra Bien Acá le podría poner también Cuando termine Que haga ladrillo Total Esto, esto Bien Necesito madera Necesito madera Necesito madera Mucha madera Por acá Acá están todos En proceso de crecimiento Así que no me sirven Acá sí me sirven Y Le pifé Hermoso Aquí está chiquito Este es un buff Que hace Como que El Golpe del corte Sea más Poderoso Veis que con dos golpes Lo tiraba Ya hay cuatro Cinco Se buggeó Se buggeó Ahí está Claro Hay mucha diferencia Entre Los golpes Y Isa Este chiquitito Dale Acá podemos tirar este ¡Tarán! ¡Qué maravillosa! ¿Cuánto tenemos ya? Hay bastante Pero con este juego me da la impresión De que nada de lo que farmemos Va a ser suficiente Nunca Ya son las 4 y media Del horario juego Nuevo bloqueado Now we run ¿Por qué se habrá desbloqueado ese logro? Es un misterio ¡Wiii! ¡Wiii! 5 Bien Está bueno este skill De la madera Juega En 2 golpes te bajas un árbol Ahí va ¡Wiii! ¡Wiii! No, 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 no ¡Noooooo! ¡Noooooo! No vale ¡No vale! ¡Wiii! Bueno, igual juntamos buena plata Pero no vale Trampa Trampa, trampa, trampa ¿Pierdo lo que tenía? No Bien Menos mal Toma Griselda Vende cosas Hace algo Que no tengo Que no tengo Charcoal ¿Y por qué esto no está...? Me ponete a trabajar, amigo Bien Bien, ahora sí Mover R, R, R Ahí Y Sí ¡Yyy! ¿Qué pasa? Ahora sí No estoy entendiendo ¿Por qué no está funcionando? ¿De este lado lo tengo que poner así? Ah, bueno ¿Cuánto detalle, amigacho? Bueno, para el extractor Me falta stone y glass Y el glass Habíamos dicho ¿Cómo se hacía? Necesitaba El crusher O sea, una sandstone Y el crusher Necesito el crusher entonces Bottlemaker Bottler Este es el crusher Me sale mil Y me faltan Una danda de iron ingots Tengo Pero tengo que ir a farmear más Esto lo vamos a tirar ahí Con estos no sé Si hizo algo Parece que no hizo nada, ¿no? A ver ¿Qué querés vos, Griselda? Chantereles ¿Cuáles eran los chantereles? Estos Agarré dos, nada más ¿En serio? Toma, amiga Soltá las botellas Correte, querido Correte Abrimos Nos llevamos esto O sea, con los chantereles Solos por ahora No puedo hacer nada Bueno Noted Quemando acá esto Te voy a meter la madera acá ¿Esto qué es? Bottle of hot spots Un fallo, eh Botella de fallo ¿Se podrá vender igual? Nada, se pierde Todo se transforma Hay que ser eco-friendly Acá tengo más ingots La madera la voy a poner Todo en el otro Esto lo voy a poner acá Yo tenía frutillas En algún lado Esto lo voy a poner acá Y esto también Dejamos esto Ahí va Ahí estamos Y a farmear Se ha dicho Pero gente Lo vamos a dejar Hasta acá Y yo creo que Me voy a pegar Una farmeada Sin estar grabando Para que no sea Pesado para ustedes Espero que hasta ahora Lo que hayan visto Les haya gustado Si les gustó Por favor Denle like Suscríbanse Etcétera Les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima Para muchas más potitas Bye bye Música 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 Gracias por ver el video.